Muy buenas champions, me llevo el desafío clásico de una manera sumamente épica Ya verán, además de que tuve un pequeño lag al inicio, aún así el sujeto era de más No entiendo, para llegar a las 12 victorias tienes mínimo que tener algo de habilidad para jugar Pero este sujeto me jugó su habilidad, este, siento pena los sujetos que jugaron contra él, eh Siento una pena pero horrible Como pueden ver, este, no, son buenas cartas, pero ese sujeto, en serio, ¿quién espiaron contra él? Este es el mazo que él quiso traer, parece que quiere traer un mazo al meta No, se los recomiendo Miren, luego, muy pronto, voy a estar subiendo cómo jugar el Farnatec Sí, mi mazo, lo patetizo antes de que cualquiera quisiera quitármelo, por si acaso Mi mazo de seguro ya lo habrán visto, es conforme, es este, el que estoy jugando ahorita, lo están viendo El caballero dorado, el, mea caballero Y este, el minero, sap, horno Y espejo Este mazo lo conozco muy bien, he aprendido todas las combinaciones Y con este mazo voy a romper mi récord de copas Como pueden ver, el sujeto está dando sus patatas de ahogado Nada mal, la verdad, para él Lanzamos un minero para taltear, lanzamos Cañón con ruedas, medio decepcionante, la verdad, está viendo mis dos torres ahí activadas Que creo que quiso tanquear su barril de aqueleto, pero no le salió Ahí puedes ver que tengo el combo legendario de mea caballero Y ya está, digiway partido Y para acordar cuál es el Farnatec, se los voy a mostrar Ahí está la composición Bueno, espero que les haya gustado Nos vemos